El Ministerio de Economía destacó que una de las empresas que más utilidades genera en el Estado es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, esto gracias al tipo de manejo económico y administrativo que se tiene en esta estatal. Uno de los mejores utilidades es la ingeniería, la austeridad, la priorización de proyectos, las fuertes inversiones, hemos mantenido la producción. Recordemos que YPFB se ubica como la segunda empresa petrolera a nivel regional con mayor utilidad en comparación a sus ventas, 23%, según un análisis de la revista internacional América Economía, que realizó un ranking de las 500 empresas más grandes de América Latina. Otro de los temas importantes es también que los precios han mejorado, la ley de incentivos juega un papel súper importante aquí, las utilidades de Yacimientos prácticamente son los 2 mil millones de dólares, esas son las utilidades de Yacimientos, es otra cosa que nosotros redistribuimos más del 50% de esas utilidades. De acuerdo a esta revista, la mejor en términos de utilidades con respecto a las ventas es Petroecuador con el 38%, la ubicación de la estatal petrolera boliviana con el 23%, supera a Ecopetrol de Colombia con el 21%, PDVSA de Venezuela con el 17%, Petrobras de Brasil con 7.7%, YPF de Argentina 5.7%, es decir, que el retorno sobre las ventas de YPFB es del 23%. Estamos hablando que de cada 100 dólares que vende YPFB internacionalmente, 23 son recursos de ganancias. Petroecuador es la empresa más eficiente en resultados y la segunda es la estatal petrolera boliviana. Todas las empresas del sector de hidrocarburos, al 31 de abril hemos reportado utilidades en todas, absolutamente en todas, en época de crisis. Hoy las empresas más importantes del mundo han tenido pérdidas, pero hoy hemos tenido la capacidad de plantear, de hacer una estrategia, fundamentalmente lo que hemos hecho hace más de un año. Nuevos productos a la venta, Uria, la RON 91, ahora estamos con un gran proyecto de etanol, entonces se han hecho viable económicamente a todas las empresas del sector. Un dato que es importante mencionar, por la comercialización de gas natural en 2013, la estatal petrolera se ubicó en el puesto número 88, según el ranking de ventas de la revista, YPFB dio un salto de 45 escaños con relación al estudio de 2012, donde se ubicaba en el puesto 133, de un total de 500 empresas. En la gestión 2013, YPFB figura en el puesto 88, ya que sus ventas han pasado de 5.410 millones de dólares a 6.059 millones de dólares anuales. LaAUN 2,000 millones de dólares anuales. LaAUN 1,000 millones de dólares anuales. Para el valor más de un valor, laAUN 3,000 millones de dólares anuales. Gracias.